Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una información de última hora. Deja este mundo a María Eugenia Ríos, famosa actriz de Rubí y María Mercedes. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Dejó este mundo a María Eugenia Ríos, famosa actriz de telenovelas mexicanas de Televisa, quien participó en Televisa en Rubí y María Mercedes. Así lo dio a conocer su hijo por medio de una triste publicación en redes sociales. De acuerdo con su hijo, la destacada actriz dejó este mundo durante las primeras horas de este jueves 1 de agosto. No sabemos la causa del deceso hasta el momento. Agradezco profundamente todas sus oraciones, sin embargo, mi mamita decidió irse hace 10 minutos de nuestro lado. Escribió hace 6 horas el actor de la destacada actriz de Rubí. María Eugenia Ríos nació en la Ciudad de México el 4 de agosto de 1935. Estudió la carrera de secretaría bilingüe, pero su amor por las artes y la actuación la llevaron a participar en obras de teatro. En 1954, cuando inició su formación como actriz en la Academia de Andrés Soler, perteneció a la Asociación Nacional de Actores, luego en donde conoció a Óscar Morelli, de quien se enamoró a primera vista y se casó. Estuvieron casados 47 años hasta la muerte de Óscar en el 2005. A causa de una falla pulmonar, la actriz le causó un gran dolor su deceso. ¡Gracias!